Tecnología en Construcción presenta Bloque Casita LRAC 1D7 ¿Te has preguntado cómo se construyen las edificaciones? Aquí te presentamos algunas formas de construir a través de un prototipo de 50 metros cuadrados. Pero antes, debes tener en cuenta factores como El terreno Los diseños Los códigos y normativas Los sistemas constructivos Las técnicas constructivas Y el equipo profesional multidisciplinar. Bienvenidos al proceso constructivo de la Bloque Casita LRAC 1D7 Los sistemas constructivos son Fundaciones Solera de concreto armado Paredes de carga Mampostería reforzada de bloque de concreto Entrepisos Vigueta pretensada Pobedilla y concreto armado Techos Estructura metálica y cubierta de fibrocemento Instalaciones Hidráulica y eléctrica Iniciamos Trazo Excavación y compactación Armaduría en solera de fundación Refuerzos verticales y de escalera Detalle de armaduría en fundación Colado de concreto en fundación y curado Módulo y pegamento de primera hilada de bloque Detalle de módulo en esquina Pegamento de bloques y colado en refuerzos verticales Pegamento de bloque solera Armaduría y colado en solera media Pegamento de bloques y colado en refuerzos verticales Pegamento de bloque solera Armaduría y colado en solera media Pegamento de bloques y colado en refuerzos verticales Pegamento de bloque solera Armaduría y colado en solera media Pegamento de bloques y colado en refuerzos verticales Pegamento de bloque solera Detalle de armaduría en solera dintel Colado en solera dintel Pegamento de bloques y colado en refuerzos verticales Armaduría en vigas Moldes en vigas Viguetas según módulo de bovedilla Detalle de viguetas Bovedillas y bastones Refuerzos verticales y de escalera Electromalla Detalle de bastones y electromalla Colado de concreto en entrepisos, escalera y curado Módulo Pegamento de primera hilada de bloque Pegamento de bloque solera Armaduría y colado en refuerzo vertical y solera media Pegamento de bloques y colado en refuerzos verticales Pegamento de bloque solera Armaduría y colado en solera media Pegamento de bloques y colado en refuerzos verticales Pegamento de bloque solera Armaduría y colado en solera media Armaduría y colado en solera Pegamento de bloques y colado en refuerzos verticales Pegamento de bloque solera Armaduría y colado en solera dintel Pegamento de bloque solera Pegamento de bloques y colado en refuerzos verticales Pegamento de bloque solera Armaduría y colado en solera coronamiento Pegamento de bloques en mojinete Pegamento de bloques solera en mojinete Detalle armaduría en solera mojinete Colado en solera mojinete Liga Macumber y escopetas de aleros Polines y ganchos para canal Detalle de ganchos para canal Canal para agua lluvia Módulo de cubierta de fibrocemento Resto de cubierta Capote en cumbrera Instalaciones hidráulica y eléctrica enterradas Instalaciones hidráulica y eléctrica altura media Instalaciones hidráulica y eléctrica entre piso Instalaciones hidráulica y eléctrica altura media Instalaciones hidráulica y eléctrica techo Instalaciones hidráulica y eléctrica posterior Te invitamos a que consultes los otros prototipos de estudio Que forman parte de la colección de 7 videos de Tecnología en construcción Encuentronaciones hidráulica na superior Instalaaciones hidráulica y eléctrica Clariniz la Unión envráulica Carina para cal Cara Amgrindo Gracias por ver el video Gracias por ver el video